Música Realizar la parte, plantear tanto a la sociedad civil y a que la parte de esta recomendación era ¡Sapare! 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 La situación de México comiencen medidas y realicen un juroso a la Fiscalía Internacional que solicite a las criminales de la Corte la autorización para sobre la situación de México desde el primero de los días, entre las crímenes de guerra, crímenes contra la Inglaterra, a partir proporcionada sobre los por el Estado mexicano, los que tiene respuesta a la Comisión y a la Corte de Derechos Humanos que vigilan los derechos humanos en México, además de los casos y que den de sus decisiones y sentencias la reciente creación de la acción auspiciada debe bajo combate internacional recomendaciones y para abordar los procesos desaparecidos en integral a las víctimas la realización de naciones duras y la alimentación debe a las habilidades del maíz nativo y la amenaza que la alimentación transgénetra o de origen hace un asunto doméstico El Comité Mundial del Salto debe actuar para salvaguardar los únicos intutivos de los campesinos Que la Organización Mundial del Salto 시ante de los Últimos Derechos Humanos No necesita ninguna forma de que ellos sobre la diversidad de orang realizar investigaciones y compartir indígenas y campesinos en cómo la comunidad debe garantizar los centros de origen y de sentidos, comunidades indígenas y locales sobre la organización internacionales y en su agenda de actividades de vigilancia internacionales hacia los y los derechos civil mexicanas articular los que lucha con los pueblos hundiéndose en la más de tierra el consumo irresponsable y la desfoliación de temas a través de una demanda responsable con la responsabilidad de las tierras por la democratización y la historia fortaleza las redes sociales y la comunicación entre los diferentes forman el sector de la comunitaria con aquellos actores de la mediática que muestren su compromiso con la organización y áncero y auditoría social para hacer el debido procedimiento de los medios de comunicación públicos comerciales los pueblos los pueblos constatan la necesidad imperiosa de avanzar en México parámetros nuevos incluyan el reconocimiento de los derechos humanos y el espacio asumir a la ingresa postergados y al frente de las mujeres se tendrán de invertir el desorientado de lo insostenible que sirve al interés en el corto y excluye a la grana la condena a la pobreza a la violencia y a la desprotección llega el presente de poner la sustentabilidad también el centro de la actividad y de reconstruir el social mexicano tipos de desarrollo entrados en la humanidad dentro de los pueblos en este sentido solamente de los pueblos algar unos críticos íntimos para esa refundación no excluyen las más detalladas incluidas en las distintas ciencias precedentes en el capítulo México un Estado mexicano y voy a humedar que recomienda el TPP en México voy a poner un menú todos los niveles de su estructura y desde todos su función más interés público de los derechos de la civil y de aplicación de todas para la humanidad y la dignidad en México garantizar y prevenir de acuerdo con la salud internacionalmente número 3 en toda su atención sobre la de toda la salud contra la mujer desde una la gran y rico y con igualdad escéptica garantizar la negociación colectiva un entorno laboral y para que garanticen una vida de los trabajadores reconocer los derechos de los políticos reconocidos el determinado y la generación de los derechos de los pueblos significa afinar los de la política que pueden afectarnos se replantear una vida de la comunicación que se refiere a políticas que son costadas como las agencias y los trabajadores con expresión antes que el tránsito con el garantizar la verdad de expresión la comunicación la reproducibilización es necesarios tanto la pluralidad de la religión como que no fomente los estereotipos raciales etarios y de no contribuyan a la protesta social sexo de la represión que es impudencialización que va hacia las y de las y de derechos humanos nueve sobre el pérdida que dejó su territorio y los recursos patronales diez el garantismo necesario hace que el tratado de libre a la luz del presupuesto de la vida causada un proceso de privatización y reconstruye el tejido en los intereses del país dos de la propiedad de la vida eliminando eliminando la pobreza contra las mujeres la política de los pequeños productores en el objeto de la política del sector agrícola en el deseo como de ser en el país a su vida de las generaciones pasadas en el maíz todas las medidas necesarias la conservación como fuente principal y como elemento de cohesión y a la vida en el poder de la población ambiental en el mismo tiempo la relación en condiciones de igualdad de hombres en los días contaminación de suelos de aguas concentración de bosque en la iglesia renovable reemplazabilidades económicas estableciendo procedimientos con enfoque de geos sociales regímenes mecanismos de un sistema de embarazación importantes a los derechos humanos y seis todos los obstáculos todos contribuyen a mantener y a y a paga mediante desabilidades tanto iguales como investigar derechos humanos a las personas de la recuperación de barato poner en parte de la investigación efectiva la reformulación de la vigilancia de los derechos 18 transformar el sistema tanto en la definición de persecución de los principios que ríos como decisión de las de los jueces dotándonos y confinando evitar a su ámbito con parámetros y detrados y emprender una política social que ha muchísimos impactos de la generación destruido amplios incluidas consecuencias en el futuro modificar todas empezando con las leyes de desarrollar y las de anunciar los tratados que constituyó para desarrollar anteriormente concluir con las palabras de Navarra aquí presentando el signor de la de de la 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 de la permanencia de los pueblos es un parte de ellos siempre yo los acabaron el de la de la la de la 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 Gracias. 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 Gracias.